... Comenzamos semana, es 9 de septiembre, jornada de lunes y hay un avance informativo. Respaldo del Ayuntamiento a los 16 trabajadores de Dulcinea, que llevan varios meses sin cobrar. Limpieza del Plan UNETES de lunes en Puente Mayorga y Casco. Se abre el plazo para la presentación de proyectos para los talleres de la Universidad Popular. Este viernes comienza San Rotín, Festival de Títeres y otras pequeñeces. Concluye la Feria de Comercio de la Bahía con un buen balance. Taraguilla viaja al pasado para disfrutar de una noche de los 80. Buena acogida del ciclo de septiembre del cine de verano en Pueblo Nuevo. Centenares de fieles acompañan a la Divina Pastora en procesión por San Roque Casco. Sigue abierto el plazo para presentar trabajos al quinto concurso de fotografía e instantes de lectura. Felicitación municipal a Fernando Canela, finalista en el concurso Antonio Mairena. El club deportivo San Roque colisiona contra los elementos y pierde 0 a 1 ante el onubense. Dos goles de Albi Carrasco no les sirven al club deportivo Guadiaro para ganar ante el Serez B. El club deportivo San Bernardo remonta y consigue su primera victoria ante el Chipiona Club de Fútbol. Herrera y Gavira abandonan Roma con un quinto puesto. Y ese apunte informativo que acaban de ver pueden ampliarlo en nuestras páginas en internet www.sanroque.es, www.multimedia.sanroque.com y en nuestro canal en Youtube. www.sanroque.es, 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 www.sanroque